ya está vieja por cierto si ya está vieja ay por favor yo estoy más joven que va si pero mira mira quien es que me falta el respeto si pero por que usted yo como mujer educada yo no le levanto la mano al niño porque él es un niño pero usted lo voy a perdonar a los niños yo si los respeto pero tu ya estas adulta tu ya estas adulta tranquilo calmate las mamonas ya maten las hormonas mira yo no se que es lo que le pasa a este hombre que viene pulmonilla dice que tiene por eso con mi sabe el problema que yo tengo con mi con mi amorcito que me esta muñando como que no si quizás de comida en mis terrenos hay bastantes no se vayamos a llenar la enfermedad de la pulmonilla no es por antes ay no pero igual se le baja la defensa desnutrición parecido pero igual ay no que ingrata deja de insultar a mi novio ay la voy a tomar ay la voy a tomar un besito de cariño se le puede dar si o no laurita ay no que bebé un besito cariño 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 Lo preciéle, lo preciéle. Díte, pues, qué miedo que te tengo. No, pero, pero, así como andas, o sea, bien señorita, bien señorita, como andas, yo te voy a dar eso. Bien humilde, y vos como andas. Mira, mira, te estoy diciendo que andas, señorita, no te estoy insultando, ¿qué te estoy diciendo? Mira, señorita, ay, déjelo, edúquelo. Es un niño, edúce usted a esa que dice que no cuesta la vida. Pues sí, yo la estoy educando, pero usted también tiene que educar a usted. Ah, ¿te gustan las niñas? Ah, vaya. Te gustan las niñas. Ni que sueñen. Papá. Si es rey, ¿sí? ¿Qué clase de personas no te da la mano? ¡Sé enfermo, sámen! ¡Vámonos! Está enfermo y... Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Salud! ¿Sí? ¿Quiere después que lo que viene a hacer con mi renesito? ¡A otro día le voy a echar más! ¿Le voy a echar más? ¡Sí! ¡Ay qué chulo! ¿Por qué no lo lleva al hospital? ¡Ay no sé si lo voy a llevar! ¡Y lo peor! ¡Tiene medicina Laurita! ¡Y además cómo ha estado usted Laurita! ¡Bien! 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 ¡Y lo peor que hospitales no hay! ¡Aquí cerca! ¡Sí! ¡Eso es lo triste Laurita! ¡Pero mire! ¡Debería irse para la casa! ¡La voy la mandando por aquí! ¡Vaya pues! ¡Pero! ¡Pero! ¡Lo cuida bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le voy a preparar todo el cafecito! ¡Mi amor! ¿Ya lo siento mejor? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Yo quiero un cafecito! ¡Y para la medicina! ¡Sí! ¡Mi amorcito! ¡Yo le voy a dar una medicina! ¡Esa mujer! ¡Qué problemática! ¡Esa no le va a colorear! ¡Pero duele el golpe! ¡Duele el golpe! ¡Ay señor Varelita! ¡Vea! 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 ¡Mirera! ¡Vaya! ¡Miren! ¡Vaya donde fue! ¡Va Garage! ¡Dale güey! ¡Usted a mí no me puede andar! ¡Muy por que es como hombre! Te a mí no me puedo andar mandando por que yo le puedo... ¡Yo te puedo mandar a la hora que yo quiera! ¡Voy no me va a decir nada! ¡Es ignorarlo totalmente! ¡Es ignorarlo! ¡Vamos a platicar nosotros aquí! ¿Quién fue el que le pegó? ¡Vos también me pegaste! ¡Paya! ¡Por eso decía yo que yo lo había pegado! pero mire y este es como se habrá ganado el puesto de Don Varela pues es que usted tiene que portarse bien y ser abogado y todo y ser obediente mas que todo ser obediente ser obediente para Don Varela debe estar equivocado ese trabajo ya lo tienes encargado de hacerlo a mi porque hablando de las caballas lo importante soy yo que importante va a ser eso por lo que me ha dicho Don Varela aquí nadie es lo importante es solo él solo yo si porque solo él le enseña las pompias a Don Varela nadie mas le enseña mire Don Varela mire asi que vende es mejor este trabajo mire que pues mire parte gallina parte gallina mire 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 No puedo dar la comida a don Macarela Entonces dile que le digo Macarela Dile que le digo Macarela Me está faltando el respeto y yo le voy a decir a don Varela Ay no me había dado cuenta que le estaba faltando el respeto a don Macarela Si no es don Macarela no que es la primera dama Me está faltando el respeto te estoy diciendo No me alcéis la voz No, yo no la estoy alzando porque parece que es un poquitito más grande que usted Por eso pasa si usted la ve que va algo alta ¿Qué va? ¿Qué es lo que el trato que traía? Yo andaba trabajando Pero usted ahí viene El trato que yo te traía es que te pongas las pilas No venía coloradiado todavía El trato que yo te traía es que te pongas las pilas más en el trabajo que yo te ordeno Y además la otra cosa Y además usted no me ordena nada Y la otra cosa Y la otra cosa que los vengo a reunir Porque el patroncito los quiere a todos Lo ha de querer más a usted Porque le enseña ahí cositas que no tiene que enseñar Esos puestos Ay esos puestos A ver como las llevo Don Varela chica Le voy a salir adelante Y le voy a platicar Don Varela la mujer Buenas tardes, buenas tardes Ya tiene mujer la mujer La verdad no me va a decir Pero Puede que si Se va a casar igual Y se va a casar Que? Pucha que esta pasando allá? Pero si usted también No me cogí en Varela Creo que no pase Creo que pase ahorita Ustedes ya me están faltando, le respeto No, todavía no Me lo siguen faltando Yo lo que voy a hacer es despedirlos Como los va a despedir usted? Si no escucha no Ay que mierda Mira, yo le puedo decir Que este tipo Ya al final de cuentas Lo encontró aquel que anda buscando Si no quiste ni mal No se han dado su mascada ahorita No vale la pena estar gastando Darwin Darwin como estamos? Marazona grande Este Bien que Don Varela Que con Don Varela? No quieres trabajar De trabajar estamos hablando Entremos Me ve Jaica Para medición Si que va a hacer este Y solo yo hago todo el trabajo Pues vete que Don Varela Bien que Don Varela nos quiere reunir Porque se ha dado cuenta Que le están robando las vacas Quien esta robando vacas? Vacas no Vacas aquí Si Pues aquí nadie va a robar vacas Vamos a Don Varela Porque se ha dado cuenta Que Carmelo no esta muerto Está vivo No Carmelo No Carmelo Carmelo esta muerto Si Ahorita Nos esta reuniendo A todos los trabajadores Para ir a buscar a Estar Carmelo Y a los que han sido cómplices Con ese Carmelo Busquemos de estar Carmelo Si porque Los cómplices no tienen nada que ver Porque él es el de la manta A los cómplices no tienen nada A los cómplices no tienen nada A los cómplices no tienen nada Yo lo vi pero Carmelo esta muerto Así pálido Cherche Va pues no va a ser Carmelo No Y le vamos a sacar la verdad a Carmelo Si lo llegamos a encontrar Y le vamos a decir quienes eran los que andaban con él Entonces Y nos va a ir muy mal Todo lo vamos a ganar a Carmelo Si es que existe Yo estoy dispuesto Entonces démosle y si el que no está dispuesto Y yo mire así lo voy a ir despidiendo No vamos Carmelo esta vivo Y hoy me va a escuchar Le voy a pegar una sangarreada igual que lo que tuvieron de acuerdo con él Así que están preparados Así que están preparados Si o no Si vamos Yo me peleé las chimpinillas Las tabas, las rodillas Yo si estoy preparado Este me calla mal Vamos si quieres Vamos que pues Vamos, vamos Me está faltando el respeto Pues si no ahorita te despido de un solo Usted no me puede despedir Yo si quieres te despido de este ya Que calor Que le pasa a vos Que calor va Si quieres vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Entonces No hombre no vamos ya No le va a ir a parar 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 No me estés insultando mi sombrero Tranquilízate pues Vamos vamos ¿Por qué vamos a ir ahorita? Podemos esperar el día de mañana Es que ahorita le voy a decir eso Que vayamos te estoy diciendo hombre Por ahorita hombre Por ahorita es de mi pago No puedo ir a pagar a usted Vamos Me estaba faltando Ya le vamos a ir a decir Y esta que le agarra Y le va a ir muy mal Que de modo que Y le va a ir a parar una Que lo llegue allá Le va a ir muy mal A los que fueron cómplices Ya vamos a ver Carmelito Si yo por poquito Me llevo a la huensura Si usted es bien así Usted no sabe Que el Panerosí Estaba contratado Unas personas Que... Mira Aquí hay fibras Especiales Aquí hay hormigas Y de todo Bueno El trabajo Ya no lo quiero Ya no pues Tal vez trabajo con usted Pero ahorita Me voy a tomar una soda O una pastilla Para la presión Ah va está bien pues Ya se quien le agarra No Cher se le agarro No pero lo vamos a buscar Ya está con la medicina Con el día pasado Ay cuarta Ya me va a apuntar Hey ¿Qué pasó? Yo todavía ando Fue hecho leña Mira ¿Crees que me regala Un breve espacio Un momento Con este caballero? No ¿Quieres que lo compartamos? Te lo voy a prestar Dos minutos Pero hay dos minutos Va Va ¿Ya habló? ¿Privacidad? Privacidad De gente ¿Y por qué? No hombre Es que yo quisiera saber Si quieren hablar Para que me estén apartando Le tengo un patillo a mi Ren ¿Primero? Mi amor René Pero por otro Si Usted le dijo que vamos a ir a pasar un cafecito mi amor ¿Ah? Si? Vamos a ir a pasar un cafecito Véngase Si es de vida o de muerte Con cremor así como usted es Con cremor Con cremor De vida o Oiga Ya pasaron los dos minutos Amor Chico ya se siente mejor Véngase Véngase Suéltalo Suéltalo Este es mío Tampoco Ay Mira Daco Me contrató A ver si se les agarró la gallina ¿Cómo? ¿Me van a matar gallina? Como monstruo Yo le acepté el trabajo Y andan diciendo que Carmelo ha remedido y está hueleando vacas Y lo van a llevar a la cárcel junto con los cómplices ¿A quién van a llevar? A tomar café a René ¿A lo va a llevar usted también? Sí, yo me estaba invitando Es que no viene a la cárcel porque anda robando ¿A los cómplices? ¿Para qué se los van a llevar? ¿Y quiénes son? Que se los lleven Sí, que se los lleven Sí, que se los lleven Al menos yo no he recibido pago Que se los lleven Así voy a decir en la cárcel Yo no he recibido pago Sí Juan Como que faltan vacas Unas rojas que saben pasar ¿No va? Ah, esa vaca pariendo de estar No, ya se la hueveamos Ya se la hueveamos Ya se la hueveamos A Panteo Vamos a ir a parar ¿A dónde vamos a ir? Aquí hay bañuarios Allá a Termos del Río Bueno Donde los que pasan la gente Y se meten ahorita Ya van a hacer mis chines entonces Pican como grillos Allá hay aguas termiales dicen No Vamos a ir a ver al bañario Pues preocupese Si yo estoy lo más obligado Y le tengo otra nueva Oiga bien Carlitos Varelita El papá de la lagrita ¿Qué pasa con él? Con los Carlitos Tiene una barba espesa Que le estamos buscando peluquero Ya Ya estuvo los dos minutos Déjenmelo a él Es pelice pues Ayó mujer Ayó mujer Carlitos Tiene mujer Le quitaron el puerto Juan Ya tiene mujer Carlitos Ya tiene No es que ya yo ¿Ya tiene mujer usted? Sí Aquí la tengo enfrente ¿Enfrente? Ahí la tengo ¡Ah! Enfrente La tiene Si sabe que es enfrente Y que es ahumado Ajá Vale Yo siempre enfrente Pues sí ¿Y quién pues? Sí Púrale gente que aquí me están picando los churruminos La... La Diana La de mi... De... 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 Me voy a frotar con cremita También... Ponga cuidado pues Estoy poniendo cuidado Don Mariela le pidió matrimonio ¿Te querés casar conmigo? Felicidades Juan Te vas a casar ¿Te vas a casar Juan? Te vas a casar Juan ¿Te vas a casar? Lo felicito a él Gracias Nosotros vamos a ser los padrinos, mi amor, pero ya cúrenle, abren y quiero que... Siempre. No se vaya a caer. No, yo sí. Párense por la sombrita. Podemos ir a parar, pero yo no he andado robando vacas. Podemos ir a parar a la cárcel si usted y yo no nos vamos de aquí y vamos a ir a parar nada más y nada menos. Que así tenemos la cárcel de Mariona a Panteo y la alcaldía municipal. Yo, mi amor, prefiero la alcaldía. Que ya vamos a ser padres que vamos a ir a sentarnos. Ahí en la alcaldía municipal, vamos a ir a cazar. ¡Ay, yo sé, Juan! Ya casi. A Panteo voy a parar. Dino al maltrato. Dino. Esa es la que iba a comer a Pebble. ¿Y qué andan? Que los veo que ya están... La alfombra la estoy viendo yo. Ah, bueno, apúrenme, apúrenme, que la gallina se lo queda. Si quiere, vámonos. Vamos. Mani, vengase. Vámonos. Ahí los alcanza, mi amor. Se me quitó la enfermedad. ¿Y qué les pasa? ¡Ay, yo voy a comer! ¡Ay, yo voy a comer! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.